Arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 5, tiene tropiezos, Stroll and By, y se queda en el último lugar, salta rápidamente el caballo Sheriff Chip a tomar la punta, ataca Super Emperor por la parte externa y viene a presionarlo, en el tercero se viene acomodando el caballo Creative Mindshaft, luego lo viene haciendo por la parte externa para el cuarto Private Network, en el quinto se viene quedando Paupin, mientras que Stroll and By se ha quedado en la última colocación, el 4 Super Emperor, el favorito, desplaza y saca ventaja de dos cuerpos y medio sobre el caballo Sheriff Chip que queda en el segundo, en 23-1 el parcial para los primeros 400 metros, Private Network pasó al tercero, en el cuarto viene haciendo los Stroll and By, en el quinto se queda el caballo Creative Mindshaft, mientras que el 2 Paupin esté en el último lugar, corre a unos 12 cuerpos del primer puesto, domina Super Emperor, lo busca el Saino, el caballo Sheriff Chip por la parte externa, está solamente un cuerpo en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Private Network, en el cuarto está el caballo Stroll and By, luego trata de movilizarse el número 13 de Creative Mindshaft, mientras que el 2 Paupin esté en el último lugar, repito, a unos 10 cuerpos del primer puesto, 47-2 para la media milla, Super Emperor está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Sheriff Chip que está en el segundo, en el tercero Private Network se viene acercando por la parte externa, en el cuarto es Stroll and By, los demás ya no tienen chance, se defiende en la punta Super Emperor, en 1-11-4 el parcial para los 6 furlones, cuando ingresan ya a la recta final de la hora del par, es la segunda competencia de la tarde, Super Emperor está en punta con Tahila Pustina, sigue la presión del 1-1 Sheriff Chip por la parte externa, en el tercero intenta meterse en la pelea Private Network, dominando el 4-0 Super Emperor, en el segundo aparece Sheriff Chip, pero que va, se les viene hasta la raya, de punta a punta prácticamente el número 4, ganó Super Emperor, segundo Sheriff Chip, tercero Private Network, cuarto para Stroll and By.